Ya están todos en el partido, y partieron por los palos. Ve Max en el primer lugar, en el segundo a Luz Azul, en el tercero abierto el invento, en el cuarto Tacita de Leche pasa al tercero, pasa al segundo y pasa al primer lugar Tacita de Leche. En el segundo puesto quedó a Luz Azul, en el tercero abierto Minero Lóico, en el cuarto se ubicó Very Good, en el quinto Ve Max, en el sexto Linda Rusia, en el séptimo lugar quedó Un Buen Día, en el octavo puesto, Dinca Chica ya están en tierra derecha, sigue la delantera Tacita de Leche, con dos cuerpos de ventaja sobre Minero Lóico, en el tercero a Luz Azul, en el cuarto puesto Very Good, en el quinto lugar Max, en el sexto Un Buen Día, en el séptimo, Estuca Galáctica, en el octavo por los palos de Inca Chica, cuando quedan 150 metros para el disco, y en la delantera mantiene Tacita de Leche, medio cuerpo de ventaja sobre Very Good, la que por fuera va igualando, va pasando al primer lugar Very Good, van a llegar y gana Very Good, a Tacita de Leche en el tercero Minero Lóico, en el cuarto lugar quedó Max, en el quinto se ubicó Milloyita, en el sexto a Luz Azul, en el séptimo Irrumpidor, más atrás llegaron Estuca Galáctica, Linda Rusia, Un Buen Día, con Dinca Chica en el último lugar.